Hola gente de la comunidad Hoy vamos a quitar la cuenta de correo En nuestro celular Marca Samsung El modelo es el J700 O el J7 normal Este modelo Lo que sucede es que tiene la nueva actualización Se complica un poquito Pero si se puede Bueno, vamos al grano Primeramente nos conectamos a una red wifi Nos regresamos Y vamos a tocar aquí en el centro con dos dedos Tradicionalmente como ya sabemos Para activar el modo de accesibilidad Siga pulsando la pantalla con dos dedos Hasta escuchar un hit Aquí ya podemos soltar Aquí vamos a dibujar una L Y vamos a ponerle configuración de Tallback Con doble toque Aquí vamos a oprimir el botón de Home Tres veces rápidamente Para que se nos Para que se nos desactive el Tallback Nos vamos a desplazar hasta la parte de abajo Y vamos a entrar a la opción Ayudo y comentarios Si se dan cuenta aquí ya cambió Si le ponen Voice 6 ya cambia Esto es Por la nueva actualización Bueno, vamos a tocar la lupita Y aquí en este caso vamos a Escribir configuración Así, tal y como está Y le damos en la lupita Para que busque la información Y vamos a abrir Donde dice Cambiar Cambiar Como cambiar la configuración De accesibilidad mejorada Entramos ahí Se nos va a abrir este otro menú Y vamos a entrar a la opción Configuras la accesibilidad mejorada Y vamos a tocar aquí Donde dice Accesibilidad mejorada Y nos va a aparecer Como lo que ya conocemos El famoso video YouTube El icono Vamos a tocar el icono de YouTube Y vamos a tocar el relojito Al tocar el relojito Se nos va a abrir aquí Los navegadores Vamos a abrir Chrome Aquí aceptar No gracias Aquí vamos a escribir www.google.com Enseguida en la barra de búsqueda Vamos a escribir Samsung Mobile Apps Samsung Mobile Apps Nos bajamos Y vas a entrar a la primera Donde dice Galaxy Store Por ejemplo Aquí Y algunas veces Depende de la página donde entren Pero este botón Pueden encontrarlo Al principio O bien al final En este caso Yo aquí me salió al primero En primer lugar Les digo A veces aparece En la parte de abajo Por ejemplo Aquí también aparece Pero Hay que entrar A donde se consideren Entramos Aceptamos Ponemos iniciar Y le ponemos que no Y aquí en la lupita Vamos a buscar Esfile Astro Vamos a tratar De descargar Esta aplicación Vamos a tocar Aquí donde está La flechita Hacia abajo Y aquí nos piden La cuenta De correo De Samsung Si no tienen una La pueden crear Es gratuita La hace muy rápido Bueno Como yo ya estoy registrado Aquí voy a poner Mi cuenta de De Samsung Para acceder Ya cuando obtengamos La cuenta Y la cuenta De Samsung Le ponemos Iniciar sección Comenzará La descarga De la aplicación Y la instalación En automático Esta aplicación Esta aplicación Nos va a permitir Explorar nuestra memoria Micro SD Porque en nuestra Memoria Micro SD Tenemos dos aplicaciones Que vamos a ocupar Esas dos aplicaciones Se las voy a dejar En la descripción Del video Para que se las descarguen Y las depositen En una memoria Micro SD Y sigan Los pasos Del video Aquí vamos a tocar Iniciar Vamos a darle Permitir Permitir Aquí me equivoqué Toqué pero Nos regresamos No pasa nada Y aquí me está Explorando la memoria O visualizando La memoria interna En este caso Vamos a tocar Y vamos a tocar La que dice Tarjeta SD Voy a enfocar Un poquito La cámara Tarjeta SD Y como ven Aquí Me está explorando Ahora la tarjeta Micro SD Y en esta carpeta Yo tengo Esas dos aplicaciones Que vamos a usar Vamos a instalar Primeramente La versión El administrador De cuentas De Google Para versión De Android 6 Aquí le ponemos Configuración Y vamos Como ya sabemos A permitir Los orígenes Desconocidos Y vamos a instalar Esta aplicación Aquí vamos a ponerla Finalizar Si se nos abre La publicidad La podemos cerrar Y aquí vamos a Instalar Un PRP Y esta la vamos a abrir Y nos vamos a login Acount Login Y nos vamos aquí A los tres puntitos Y acceso al navegador A aceptar Aquí vamos a Colocar un correo Electrónico De Gmail Este Si no tienen uno Se lo pueden pedir En prestado a un amigo A la vecina A la querida Etc Pero la cuestión es que Tienden que poner un correo O bien crean uno nuevo Yo les recomiendo Que le pidan En prestado a un amigo Un correo Y se lo ingresan Para efectos De poderle agregar Esa cuenta Y poderlo restablecer Yo pondré la mía Una vez que ya tengamos La cuenta de correo Y la debida contraseña Le damos aquí En Acceder Y la cuenta ya se ha agregado Aquí vamos a tocar Por un momento El botón de Encendido Para reiniciar Nuestro teléfono Recuerden que Las aplicaciones Se las voy a dejar En la descripción Del video Para que se las descarguen Una vez estando aquí Le damos iniciar Esperamos a que se conecte Al wifi Le damos Siguiente Siguiente Aceptamos los términos Y las condiciones De la licencia Y esperamos aquí A que verifique La conexión Después de un momento Aquí nos va a aparecer Este mensaje Que la cuenta de correo Ha sido agregada Aquí le damos siguiente Aquí le damos siguiente En otro momento Despunteamos Omitir Omitir Más tarde Despunteamos Siguiente Siguiente Aceptamos No acepto Bueno Aceptamos Ahora no Finalizar No volvemos a dar Ok Más tarde Y aquí nos vamos a Aplicaciones Ajustes Nos vamos a la parte de abajo Acerca del dispositivo Hasta la parte de abajo Información de software Trae la versión de Android 6.0.1 Con el nivel de parche Del primero de agosto Del 2017 Nos regresamos Nos regresamos Nos vamos aquí A realizar copia Y seguridad Copia de seguridad De mis datos Lo activamos Nos regresamos Desactivamos Esta que es muy importante Entramos nuevamente A copia de seguridad Desactivamos Aceptamos Nos regresamos Nos bajamos Y aquí le ponemos Un clic Donde dice Restablecer valores predeterminados Nos bajamos Restablecer dispositivo Eliminar todo Aquí nos va a pedir Posiblemente nos pida La contraseña de la cuenta Que le agregamos Ya la ponemos Y aquí le ponemos Confirmar Y listo Nuestro teléfono Se apagará Se formará Tierra Y ya no tendrá Ningún tipo de cuenta En el asistente De configuración Inicial Bueno compañeros Eso sería todo Si les fue de utilidad Este video tutorial Les invito A que se suscriban A mi canal Saludos a todos Y nos vemos Hasta el nuevo video ¡Adiós! ¡Adiós!